Aquí está el presidente en el balcón, junto a Pichetto, junto a su esposa Aguada. Salvo algún cambio, les contábamos, está previsto que el presidente saluda a la gente, lo está haciendo en este momento, en el balcón, junto a su compañero de fórmula, junto a su señor esposa. Después bajará y hablará, pero en un escenario montado en la Plaza de Mayo. Allí el saludo del presidente desde el balcón. Bueno, y también desde acá en el piso le damos la bienvenida a Maru Farr, que nos suma a acompañarnos en este sábado a la tarde. Vamos a tomar bien voz. Bueno, se sabe un poco que va el discurso de despedida, va a ser como la cadena nacional del otro día. A ver, sí, es un poco un discurso de futuro, ¿no? Mirá ese gesto, los abrazo, ¿no? Que es lo que vienen diciendo un poco después de las elecciones. Y el discurso se espera que no dure más de 20, 20 días. Gracias. 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 Gracias.